Hey buenas que tal amigos como están? Espero que todos se encuentren de maravilla y pues esta ocasión aquí mi cuarto como ves pues para poder transmitir esta información que considero que es muy importante sobre todo si es que tu padeces algún tipo de problema de maloclusión tipo 3 o también conocido como mentón adelantado que su verdadero nombre realmente es prognatismo según la ortodoncia y pues bueno como corregir este problema esto es de lo que vamos a estar hablando acerca de ello sobre si es posible hacerlo y sobre todo lo más importante como hacerlo si es que es posible hacerlo así que nada compañeros pues quédate al video y pues vamos a entender todo esto de la mejor forma Cabe resaltar que normalmente se ha hablado acerca sobre que nuestro desarrollo y nuestra apariencia facial es dada a la genética que poseemos y esto pues realmente se ha visto comprobado últimamente que pues no es cierto en realidad o sea si que es cierto que nuestra genética controla varios aspectos de nosotros como quizá pueda ser el color de nuestro cabello pues que más da pero en cuestión de la estructura ahí es donde realmente se ha visto que pues esto cuestión de hábitos los que realmente nos gobiernan en realidad como personas y pues en este caso del prognatismo es bien importante resaltar que lo mejor es detectarlo cuando se está chico o sea básicamente una edad promedio sería como a los 25 porque si ya después de los 25 todavía tienes este problema pues lo mejor sería optar por algún tratamiento odontológico y combinarlo junto con los ejercicios de la expansión del paladar y la postura de la lengua y todo esto para que siga desarrollándote en cuestión del tiempo porque obviamente que después de los 25 nuestro se puede decir que nuestra estructura esquelética se solidifica y pues bueno es más difícil no el expander el mover este tipo de tejidos pues la mejoridad sería que hacerlo cuanto antes inclusive me he topado pues personas en los comentarios que hablan que tienen 14 15 años pues bueno estás en una edad muy buena si es que llegas a tener este tipo de problemas o si conoces a alguien que tiene este tipo de problemas y hay un aspecto muy importante de esto y es que se cree que normalmente el problema está en la en la mandíbula que es porque la mandíbula está adelantada básicamente eso es lo que pues se transmite no en la estructura la apariencia va a ser como si tuviésemos el mentón más adelantado pero que realmente lo que se ha visto es que el problema está más bien en el maxilar superior o el maxilar también conocidos que están maxilar superior sería el maxilar en sí y el maxilar inferior sería pues la mandíbula así es como se le conoce y pues el problema sería aquí en el maxilar porque normalmente el maxilar está con un desarrollo como más estrecho o un arco dental que no está muy bien dado es decir va acompañado esto normalmente con dientes chuecos y lo que es la lengua pues está normalmente caída hacia el suelo de la boca hacia la hacia lo que sería la mandíbula hacia el suelo de la boca cayendo y pues esto afecta lo que sería pues el desarrollo del maxilar superior que básicamente es de aquí de donde se ve que es el origen del problema de una de un prognatismo de una persona con prognatismo o con maloclusión de clase 3 así que lo ideal sería que te dieras cuenta cuanto antes y que si es que después de los 25 es una edad promedio o sea puede ser que tengas 27 28 o 30 años o 34 no sé pero que seas consciente de esto y que comiences a hacer un tratamiento de ortodoncia y obviamente que tú hables con tu ortodoncista tu médico odontólogo pues acerca sobre qué tipo de opciones tienes no hacer le puedes hablar más bien sobre la postura de la lengua y puedes enseñar algunos tipos artículos puedes buscar información al respecto y mostrársela porque quizás pues sea de las personas que no están muy bien enteradas de todo esto de cómo corregir este tipo de problemas pero lo que sí es bien cierto es que ya se ha corregido el prognatismo gracias a mi win y pues para probarlo yo te puedo dejar el enlace del vídeo de un de una chica que es youtuber es quizás no sea tan constante en youtube pero yo me encontré su vídeo y habla acerca del prognatismo y la verdad eso me ayudó mucho a entender que mi win pues básicamente te va a ayudar a corregir muchos problemas incluido este también o sea además del mentón retraído también hay otros problemas que se pueden corregir gracias a la postura de la lengua y igual te voy a dejar ahí el link y el nombre de esa chica es Cristina de la Mora me parece y pues puedes también buscarlo como prognatismo mi win y creo que tiene un vídeo que se llama así prognatismo mi win update que es como decir actualizar no el sobre 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 su sobre su progreso en mi win básicamente y puedes checar su vídeo como referencia si es que te pregunta si hay alguien que ya lo haya hecho porque yo de mi problema fue como más de mentón retraído pero pues si es que tu problema es acerca sobre el mentón adelantado el prognatismo pues ahí tienes una buena referencia bueno entonces digamos que estás en una buena edad para corregir esto y que sería lo ideal para corregirlo pues sería que entendieras que el origen de esto normalmente es por llevar la lengua caída hacia el suelo de la boca y no estar llevando la buena postura de la lengua hacia que hacia el paladar para que esta misma sea como el molde para que tengas un arco dental pues de una forma en hablando de estructura pues que sea simétrica porque lo que hace la postura de la lengua es llevar el centro de la cara o el centro de lo que sería nuestro rostro que se da básicamente entre el medio de los molares en la parte del paladar ahí se encuentra el centro del rostro y cuando tú lo estás presionando básicamente estás llevando tu cuerpo hacia la simetría ya sabes conectando lo que sería como el plano anterior con el plano superior por así decirlo esto básicamente es como más cuestión de biomecánica por así decirlo o la estructura que nos gobierna básicamente es algo que se sabía desde hace mucho tiempo pero pues ahora la ciencia ya lo está avalando y pues hay que estar contentos por eso no porque ahí nos damos cuenta que rompemos todos los paradigmas de que nuestra apariencia pues es dada por la genética y pues venga que eso no es cierto o sea realmente se puede generar una buena apariencia sabiendo cómo es la estructura que nos gobierna y de qué manera la podemos corregir así que lo mejor sería que comiences a llevar una buena postura de la lengua y si es que te consideras una persona que no tiene una buena postura de la lengua pues te invito a que busques información acerca sobre cómo corregir la postura de la lengua de todas formas acá te dejo un vídeo donde yo mismo he hablado acerca sobre cómo corregir la postura de la lengua y te muestro unos ejercicios que te pueden ayudar mucho para que tú progreses haciendo mi win y también acerca sobre otros tips que te pueden ayudar para progresar en mi win pues acá también te dejo otro vídeo por si también te entra la duda pues ya sabes dónde buscar información así que nada compañeros pues los dejo con esto y pues ya sabes todo es cuestión de la edad en la que estés te recomiendo que no gastes tanto dinero simplemente comienza a tener una buena postura de la lengua y si quieres pues también puedes utilizar algún tipo de tratamiento pero que no sea cuestión de que tengas que someterte a una cirugía que básicamente es lo que nadie quiere y es por eso que hice este vídeo para que tú te informes acerca sobre otras alternativas y que inclusive te pueden hasta hacer de mucho más bien que lo que te sometas a una extracción dental o algún tipo de cirugía que lo que haga es que lleve tu yo online hacia atrás cuando el verdadero problema está en el maxilar por llevar una mala postura de la lengua así que pues yo con eso los dejo y pues nada que pasen un bonito día o mañana o tarde ya sea donde sea en el lugar que estés y a la hora que estés así que nada les mando un caluroso abrazo y una cordial despedida